¿Qué pasa con Gabriela Michetti? Después comenzó a enredar Gabriela Michetti con sus declaraciones hablando de una fundación, de una plata que iba para una fundación, pero se sabe que las fundaciones no pueden recibir más de 50.000 pesos en efectivo, no estaba del todo declarada esa plata. Después dijo que los dólares eran para pagarle una beca de estudio a su hijo, pero resulta que las becas de estudio se pagan con tarjeta de crédito. Bueno, una cantidad de enredos que la fueron llevando a tropezar reiteradamente a Gabriela Michetti. Lo último que se conoció, que fue lo que hablábamos la semana pasada y que desató la ira del periodista Alfredo Leuco, fue que parte de ese dinero que le habían robado a Gabriela Michetti, 200.000 pesos de los que le habían robado, estaban destinados a pagar la organización de una fiesta que la fundación que Gabriela Michetti preside estaba organizando en la rural. ¿A quién le iba a pagar 200.000 pesos? A una organizadora que no es ni más ni menos que la novia del periodista Alfredo Leuco. Pero además, esta mujer es empleada de Gabriela Michetti. Desde hace muchos años trabaja con Gabriela, con la vicepresidenta, pero resulta que cuando llegó al Senado de la Nación y después de echar a montones de personas, centenares de personas a las cuales se echó acusándolas de ñoquis, echó discapacitados, embarazadas, que tuvo que dar marcha atrás después, pero en el mismo momento que hacía eso, hablando de la superpoblación que había en el Senado, nombró a esta mujer en planta permanente. Ni bien llegó, ya la puso en planta permanente, no planta transitoria, no un contrato, no planta permanente para toda la vida. ¿A quién? A esta chica que es la novia de Alfredo Leuco, que es el periodista que después le dice a la gente salgan a protestar, a defender al macrismo y que avala que agredan luego a militantes políticos, del kirchnerismo, en fin. El mismo periodista que tiene un programa de televisión donde Gabriela Michetti va a hacer el descargo sin que él le pregunte nada y donde nada se dice de la relación de Michetti con su novia, ni que esa plata era para pagarle a la novia de Leuco. Bueno, siguen los escándalos con el tema de Gabriela Michetti. ¿Por qué? Porque ahora se sumó a la fiesta la empleada doméstica de Gabriela Michetti. Declaró en la causa la empleada doméstica dos veces. Una en la causa, pero antes había hecho una declaración a las fuerzas de seguridad cuando fueron al lugar, cuando acudieron a la denuncia a ver qué había pasado y ahí le tomaron testimonio y esta mujer declaró, entre otras cosas, que era habitual que en la casa de Gabriela Michetti hubiese bolsas con dinero, que hubiese sobres con dinero que ella guardaba entre la ropa. La declaración es complicada, pero además de esa declaración que sigue complicando a Gabriela Michetti, hay algo que es muy interesante. Esta empleada doméstica, esta trabajadora de la casa de Gabriela Michetti, muchas de ustedes que están mirando el programa, que están viendo ahora el noticiero, puede ser que sean empleadas domésticas, que trabajen en hogares. Ojalá muchas de ustedes tengan, todas ustedes tengan la posibilidad de estar trabajando en blanco, que fue otra de las conquistas, otro de los avances que se lograron durante el gobierno de Cristina. Pero resulta que, fíjense, esta empleada de Gabriela Michetti está trabajando con ella desde hace 22 años. Es una mujer que tiene 44 años, hace 22 años, desde los 22 que es empleada de Gabriela Michetti. Dice que tiene muy buena relación con ella, trabaja de lunes a viernes, 8 horas por día. La empleada doméstica, la empleada de Gabriela Michetti. Ahora resulta que la empleada no está registrada, no está en blanco. Mire, está mal siempre que una empleada no esté en blanco. Puede pasar que una familia de clase media, con el manguito muy justo, pero que necesita que alguien le dé una mano en la casa para limpiarla, porque los dos trabajan y no tienen tiempo. Bueno, puede ser que, bueno, no blanqueamos porque no nos da el cuero. Ahora, Gabriela Michetti no tiene recursos como para tener en blanco a una trabajadora, a la empleada doméstica, que hace 22 años trabaja con ella. O sea, en 22 años no la pudo poner en blanco. Es raro, ¿no? Ahora, trabaja 8 horas por día. ¿Sabes cuánto le paga Gabriela Michetti a esta mujer? 4.000 pesos por mes. Ese es el sueldo de las empleadas domésticas. Le paga 25 pesos la hora. 25 pesos la hora le paga Michetti a la empleada de confianza que tiene hace 22 años. A la mujer que le da para que le esconda la plata entre la ropa, le paga 25 pesos por hora. Claro, el convenio de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares está 37% arriba. Exige un salario de la menor categoría de 6.322 pesos con 50 por mes. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Para muestra basta un botón, dicen, ¿no? Para muestra basta un botón. Si a la empleada que tiene hace 22 años, se crecieron juntos, se crecieron juntos, 22 años, le paga 4.000 pesos por mes, mami. La tiene en negro y 4.000 pesos por mes. ¿Usted tiene muchas expectativas?